Ya tengo a mi otro invitado aquí en piso, estoy hablando del doctor Juan Carlos Isul, doctor alergólogo, ya me corrigió de un principio y ya lo recibo, muy buenos días doctor y gracias por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias, no, no me tires. Las dos cosas están correctas, solamente que... Alergista, alergólogo podemos hacer igualmente. Igual que anestesiólogo, anestesista. Perfecto. Bueno, gracias por estar doctor. No debajarle las... Bueno, para hablar acerca del resultado de un estudio bastante importante que se ha realizado y que dio como resultado para las personas que vimos en la ciudad. Realmente llama la atención porque es el tema este del estudio y el impacto socioeconómico, de salud, de lo que es la mesa del aire en la cual están involucradas toda la gente, Fuerzas Vivas, interesada en mejorar nuestra calidad de vida. Desde el año 2010 al año... Se hicieron tres estudios. El primer estudio en el año 2010 fue lapidaria, la realidad. En el 2014 algo mejoramos, pero en el 2018 nuevamente la situación es alarmante, ¿verdad? Pero no todo es oscuro porque si bien desde el 2010 que nos preocupaba mucho la calidad del aire ha mejorado, sobre todo la combustión del diésel. Hemos tenido una mejor calidad con muy baja concentración de azufre. ¿Por qué nos importa el azufre? Porque el azufre es cancerígeno, nos decimos nosotros, dice la Organización Mundial de la Salud. Y ese estado cancerígeno o esa probabilidad de desencadenar cáncer no va solamente al pulmón, sino que va al cerebro, al hígado, al intestino, a los riñones. ¿Qué pasó? Eso disminuyó la concentración del azufre, pero eso se debe a que mejoró la calidad del gasoil, ¿verdad? Pero la concentración de polución ha aumentado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Hacia dónde debemos enfocarnos? Si estamos todos preocupados, debemos enfocar a que de dónde viene la fuente. No olvidemos que Paraguay, entre todos los países de Latinoamérica, todavía utilizamos la biomasa como fuente de combustión. Es decir, utilizamos el carbón, utilizamos la leña. Seguimos, tenemos, por ejemplo, tecnología de primer mundo, tecnología de celulares, pero que salieron hoy y mañana tenemos, pero seguimos todavía cocinando como cocinaban nuestras bisabuelas. Entonces, todo eso va impactando en el medio ambiente y en todo lo que respiramos. Pero bien, no solamente viene de ahí, es la combustión de los vehículos. Seguimos viendo automóviles y seguimos viendo buses, chatarras, circulando en nuestras calles. Entonces, algo se hizo mal, no es que estamos haciendo, se hizo porque viene. Hay leyes, no se cumplen. Se sigue haciendo mal entonces, ¿verdad? Se sigue haciendo mal. Hemos puesto interés desde todas las organizaciones científicas, las Fuerzas Vivas, en el sentido de periodismo, televisión oral, escrita, como dicen, la CEAM, empresas importadoras de vehículos preocupados por esto, empresas de combustibles también preocupados. ¿Y qué vemos? Vemos el aumento en las enfermedades respiratorias. a quienes golpea este impacto, a quienes va a ser nuestra carga social, socioeconómica, que es una carga de alto costo para el gobierno, para la salud pública. Para la salud pública en nuestro país, vemos gente con envejecimiento pulmonar prematuro, niños, niños, niños en sus primeros años de vida y personas de tercera edad. Así a esto nosotros sumamos el tabaquismo, sumamos gente que trabaja en ambientes poluidos, esa pobre gente que anda en moto, que de por sí ya está en peligro su vida, está aspirando toda esa polución. Ahora tenemos algunos vehículos con transportes públicos con aire acondicionado, pero la gran mayoría, el 80 o 90 por ciento, todavía siguen esa gente que son transportados en estos vehículos, siguen aspirando toda esa cantidad, siguen poluyendo los vehículos y seguimos nosotros siendo grandes consumidores de toda esa polución. O sea que cada vez aumenta. Cada vez aumenta. Cuando que tendríamos que tener un parque automotor, vemos vehículos, pero también vemos otros vehículos que parece, siempre digo, parece que están haciendo un asado dentro del auto por la cantidad de humo que están, y bueno, pasan frente a la policía, pasan a la policía de tránsito, y siguen pasando y nadie la multa, nada. La policía municipal de tránsito ni los detiene. Lo simpático es que cuando van a hacer control, anuncian que se va a hacer control. Obviamente, si yo tengo un auto que es gran contaminante, no lo voy a sacar. Entonces, ¿jugamos de inocente o no nos importa? Yo creo que realmente no nos importa. No nos importan nuestros hijos, no nos importan nuestros abuelos, no nos importa la ecología de nuestro país. El paraguayo sigue quemando pasto, sigue quemando su basura. Y cómo nos vemos en el futuro, entonces, doctor, usando tapabocas constantemente como las grandes capitales, que de qué forma se podría ir solucionando eso. Yo creo que no tendríamos que llegar a eso, no tendríamos que llegar a somos poco. ¿En qué se basa? En programas como los que ustedes tienen, tratando de informar, tratando de dar educación. Todo esto se basa en la educación. Si nosotros tuviéramos un pueblo educado, un pueblo que se preocupara y quisiera a su país, la situación va a ser muy distinta. Nosotros, el paraguayo, es el ciudadano del mundo cuando sale. Le preocupa más el país extranjero que su propio país. Nosotros vemos gente que tira porquería, tira cosas a la calle, desde una inocente colilla de cigarrillo que tiran a la calle. Eso en otros países no lo hace el paraguayo. Pero ¿por qué hacemos acá? Porque no nos importa. Falta de educación, falta de patriotismo. Debemos empezar por nosotros mismos para tener un patriotismo. Cuidar nuestro país. Y al cuidar nuestro país evitemos la polución. Vamos a cuidar la salud de nuestro país. Vamos a tener ancianos sanos, niños sanos. Entonces, la gente pregunta y dice, ¿pero qué pasa que antes no veíamos niños con asma? Pero claro, si la madre ya está aspirando todos estos contaminantes, eso pasa a la sangre, la mujer embarazada ya nace, el niño con... Con problemas respiratorios. Con problemas respiratorios. Y eso conlleva a un alto costo socioeconómico, ausentismo escolar, ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque el niño no va al colegio, los padres, alguien tiene que quedar a atender al niño. Y si es el padre o la madre la que está enferma, ese día gasta y no gana plata. Entonces, todo va en un círculo, un conjunto de situaciones negativas. Y realmente no todo está perdido porque hay gente preocupada. Pero a la gente que le tiene que preocupar... Esta investigación dio resultados después de cuánto tiempo vienen realizando esto. Cada cuatro años se está haciendo, ¿verdad? Se hizo en el año 2010, 2014, en el año 2018. Entonces, realmente es una preocupación de grupos de gente y también de la CEAM, de la CADAM, periodistas, ¿verdad? Todas sociedades científicas como la Sociedad Paraguaya de Alergia, ¿verdad? La sociedad... Todos preocupados. ¿Por qué? Porque de cada diez consultas en general, cuatro están relacionados con los problemas respiratorios crónicos. Y más parece que a esta altura del año, como que todo el mundo más... A eso se suma, si el paciente es alérgico o la población alérgica, el impacto es mayor. Entonces, tenemos, como decía, un envejecimiento pulmonar prematuro. Si esa persona fuma, empeora la situación. Y ahora la nueva moda que vemos que hasta padres le están comprando el vape, es lo peor que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es la introducción temprana al tabaquismo. Y todo eso va sumando. No es inocuo el estar vapeando. Y vemos niños, ¿verdad? Y después ya la cosa viene. Entonces, si ese niño o ese adolescente tiene un asma o tiene una rinitis, eso empeora. Sale a la calle y es una mochila con mucho peso. Doctor, ahora comparando con los países de la región, ¿cómo se encuentra Paraguay? Comparando con Brasil, con Argentina, con Chile. Realmente, en el Brasil la situación es distinta. ¿Por qué? Porque han tomado conciencia. San Pablo anteriormente era una ciudad con una polución muy alta. Pero se han hecho estímulos para que la gente vaya cambiando el parque automotor. Se han mejorado los vehículos con diésel. Tenemos vehículos eléctricos. Que en este país tendríamos que tener vehículos eléctricos con combustión cero de polución. Entonces, la situación es el impacto económico basado en la educación. Argentina tiene también unos estudios. Chile es peor que nosotros. Pero si comparamos con México, entre comillas, los niveles de contaminación competimos con Chile y con México. Ok. ¿Estamos en ese nivel? Estamos a ese nivel. Entonces, muy grave. Definitivamente. Lo que pasa es que como decíamos al inicio, no hay conciencia. No nos importa. No nos importa. Bueno, ¿y qué hay que hacer para empezar, digamos, a tomar conciencia, comunicar más todo esto que está pasando? Difundir las enfermedades respiratorias crónicas han aumentado. Investigar cuáles son las fuentes de polución, cuáles son las fuentes de contaminación. Que sabemos, ¿verdad? Son estos vehículos, el parque automotor añoso, el parque automotor en mal estado, ¿verdad? Que deberíamos también dejar de traer, dejar de ser un basurero de todos los vehículos en mal estado del Asia y de todos los otros países. Y nosotros venimos acá a recibir todo. Debemos tener esa conciencia. Es cierto, entre comillas, el pueblo necesita tener un vehículo, pero ¿qué vas a traer? Un contaminante. Vas a traer a tu casa algo que vas a producirle a todo tu entorno familiar y a tus vecinos. Igual que a la noche el paraguayo quema su basura. Y él cree que porque es de noche, todo lo que sube, vuelve. Todo lo que sube, vuelve. Vemos esa gente que está, que cocina. Yo veo, vemos en los hospitales públicos, gente de 40, 50 años con enfermedades como si fuera un enfisema. Nunca han fumado, sobre todo mujeres, porque se pasaron toda la vida cocinando a leña. Y tiene un celular de alta gama, un televisor plasma digital, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones que tenemos, que todo eso se basa en tener controles estrictos, controles estrictos a través de todo lo que se importa, bajar, poner un freno a todos los vehículos chatarras que se traen. Y sobre todo, tener esa conciencia de no poluir, utilizar energía sustentable que no sea contaminante, dejar la biomasa. En los estudios que hizo la Organización Mundial de la Salud en Latinoamérica, en los últimos 20 años nosotros todavía continuamos con el 49% de utilización de biomasa como fuente energética. Entonces eso, y dejar de quemar los pastos, ¿verdad? Todavía que está muy arraigado. Hemos visto con el estudio esto, que si bien bajó la concentración de azufre, ha aumentado los contaminantes que viene de la quemazón de basura, de pasto, de toda la utilización de la biomasa. Y a esto otra vez vamos a sumar todo lo que es la mala combustión del diésel, a pesar de que el diésel bueno, la gente no compra para este tipo de vehículos, seguimos contaminando. Entonces, es una carga muy pesada para la sociedad. La verdad que sí. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo por estar acá, por acompañarnos, por darnos luz quizás, también hablando acerca de este tema, que muchas veces no tomamos conciencia. En realidad no tomamos conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro ambiente, qué es lo que respiramos, ¿verdad? Y cómo nos afecta realmente lo que usted decía, la planta automotriz, ¿verdad? Que en nuestro país la circulación de vehículos en mal estado, que muchas veces no le damos artículo a eso y realmente influye muchísimo. Viviana, ya forma parte, ver el vehículo en mal estado, que está contaminando, ya como es algo anecdótico, hasta hacemos chiste. Como te decía, mira, parece que está haciendo un asado dentro de su vehículo. Sí, sí, te quedas con eso. Y eso es terrible, altamente contaminante y... Así es. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo en nuestro bloque de CADAM, que lo hacemos todos los miércoles, ¿verdad? Entonces, lo espero nuevamente para seguir hablando, dialogando acerca de este tema tan importante para nosotros. Espero ser menos lapidario con la información, pero siempre hay una luz al final de... Sí, es verdad. Bueno, le agradezco y bueno, era parte de lo que manifestaba el doctor Juan Carlos Isul, doctor alergólogo, corrijo bien, o alergista también, en nuestro bloque de CADAM.